Voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana De la noche a la mañana Voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana Voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana De la noche a la mañana Hay unos ojos traicioneros que como puñas le claman Que como puñas le claman, me claman, me claman Voy a olvidarme de ti Aunque me cueste la vida y a mí me toque sufrir Aunque pierda esta partida voy a olvidarme de ti